Bueno, pues ya estamos aquí con la tercera pregunta listísimos para dar este próximo SuperNES, así que pongan mucha atención, ahí les va. ¿Cuántos invitados hemos tenido en la historia del programa y quiénes son? Bueno, pues ahí lo tienen y nada más recordándoles que hasta que tengamos la quinta pregunta se les va a dar el correo para que puedan mandar todas sus respuestas. Gracias, estén muy al pendiente, muchísima suerte a todos los que estén participando y a ver quién es el afortunado que se lleva el próximo SuperNES.